Diferentes localidades del estado continúan cancelando las restricciones de fuego que habían impuesto debido al peligro de incendios forestales. El condado Jefferson es la localidad más reciente en anunciar que estará eliminando todas las restricciones existentes a partir de las 8 de la mañana de este jueves. Según las autoridades de ese condado, las lluvias y recientes temperaturas menos calientes han aliviado la amenaza de incendios, pero insisten a los residentes permanecer alertas ante cualquier situación riesgosa.